Muy bien, la información ganó los medios en curso de la tarde que hicimos de Perú en tiempo prudencial por una cuestión de respeto a la familia. Lo cierto es que se conoció que precisamente hoy, allí en nuestro río Negro, a la altura de la costanera norte aproximadamente, una canoa que era tripulada por dos personas mayores, dos hombres, se dio vuelta y una de estas personas estaba desaparecida en aguas del río Negro. Esto ocurrió cerca de las seis de la tarde, cuando se conoció este hecho, la prefectura montó un vasto operativo de búsqueda, que por lo menos hasta la altura de la noche no arrojó resultados positivos. También se supo que uno de los ocupantes de la canoa tuvo una cuestión de salud, que quizás eso fue lo que motivó el inconveniente, y que concluyó con que una de las personas cayó al río y es la que se está buscando en este momento. Tenemos información también que da cuenta que con las primeras horas del día de mañana habrá gente que puede venir de San Antonio, también a colaborar en la búsqueda de esta persona, que es un deportista, que estaba navegando, estaba remando así en esa zona de nuestro río Negro, que pertenece a una institución deportiva de la ciudad de Viedma, así que esperemos que prontamente haya respuestas definitivas en torno a esta situación, que repito, va a contar quizás a partir de mañana con la presencia de más personal, y personal más calificado, a los efectos de intensificar la búsqueda de esta persona que en la tarde de hoy, que venía en un kayak, remando con otra persona, tuvo un inconveniente de salud y cayó a las aguas del río Negro, y por estas horas es intensamente buscada. a ver qué sacaron. La Búsquedaña La Búsqueda La Búsqueda Es honourable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!